Yo solo quiero ayudar a Leopoldo a lo que pase en tu cabecita. Bueno, eso ya es asunto tuyo. Adiós, bonita. Amigos, pues estoy llegando a la prepa. Y como siempre, no puede faltar el video de cómo me vestí hoy para las clases. Súper casual, súper trendy. Hoy hasta mis zapatos hacen juego con mi playera. Porque lo que nunca debe faltar es el color, para que seamos brillantes. Y que sea de nuestra talla, para que nos veamos de la mejor forma. Me despido con este Fat Tip de tu amiga La Gorda. Bienvenidos a mis nuevos suscriptores. Y recuerden activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. La zapachurra de amor. ¡Ay, pero es ahí viene la gordita! Ridícula, ridícula. O sea, tú sintiéndote como un pasarela, pero más bien te ves como dumbo entrando a la pista del circo. No me importa lo que me digas, Gina. Sé que lo manifiestas con odio. Pero lo que en realidad me tienes es envidia. Yo no envidia un tinaco, ridículo. ¿Qué nunca va a estar en una pasarela? La pasarela la hace una, con la seguridad con la que damos nuestros pasos. Y yo estoy tan segura de que sé que mis pasos te van a llevar hasta la quinta avenida de Nueva York. Pero, Nurita, tú solo vas a andar por la quinta avenida como parte de un desfile suspendido en el aire, como el inflable de la mascota de la tienda departamental. Ey, no, 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 no le digan esas cosas. Ay, no la defiendas, lucro, no pareciera que la elefanta te importara más que yo, que soy tu novia. No es eso, Gina, pero pues cada quien puede soñar lo que quiera, ¿no? Y yo no paro de soñar con que voy a estudiar en la School of Design y ser la mejor diseñadora de modas. Jamás te van a aceptar. Y así no tendré el disgusto de seguirte viendo, porque yo sí voy a entrar a la School of Design y seré la mejor diseñadora de modas. Mira, mejor busca un lugar donde confeccionen carpas, ahí eres perfecta. Uf, burracas. No les hagas caso. Claro que no, Roxana. Están lampareadas por mi brillo y no logran pensar en lo que dicen. Bueno, vámonos al salón. Vamos. Por cierto, ¿cómo quedó lo del jueves? Ah, pues sí, sí va a ser. Sí. Leti. Excelentes calificaciones. Felicidades. Gracias, maestra. Leopoldo, tronaste dos materias, no puede ser. No inventes, maestra. Me voy a respaldado con un seis en su materia. Ponte a estudiar para que mejores que he respaldado ni que nada. Y que tu promedio bimestral no quede en rojo. Ya que... No inventes, Víctor. Ahora sí se me va a armar en la casa. Ya como vas, te vas a quedar sin carro al final del bimestre. Gina. Ponte a estudiar. Amigos, yo no entendía por qué tenía que aprender a usar esta reliquia. Pero mi vecina, que es una costurera bien fregona, es la que me está enseñando. Y me dijo que para ser la diseñadora número uno, no solo hay que ser la mejor dibujando, sino también la mejor en todo el proceso de confección. Y tiene mucha razón. Así que tenemos que ser los mejores en todo lo que tenga que ver con el bordado de nuestros sueños. Para que se convierta en una triunfadora realidad. Este es el fat tip de tu amiga la gorda. Los apachurro de amor. Listo. Ya aprendí a usar el celular. Claro que iba a poder. Si yo pude aprender a usar esta máquina de coser. Porque yo te enseñé a utilizar lo que fue mi tecnología de cuando era joven. Y ahora tú me estás enseñando a usar la tuya. Tu tecnología. Gracias por enseñarme y por darme tantos consejos. Es usted como la abuelita que no tengo. Ay, de nata, Leti. Yo encantada de compartir contigo mis conocimientos. Aunque sea la antigüita, ¿eh? Bueno, me voy porque ya va a ser la hora de comer en mi casa. Sí, pero no se te olvide decirle a tu mamá que mañana es la prueba del vestido. ¿Qué le estamos haciendo entre las dos? Sí, yo le recuerdo. Nos vemos. Qué bonita. Hasta mañana. Sí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Leopoldo, te estoy diciendo que me enseñes tu boleta. ¿Qué te pasa? ¿Te estoy esperando? No, lo vuelvo a repetir. Ay, apúrate que se está enfriando la comida. Ahí voy, ma. Es que no la encontraba. No puede ser que tengas estas calificaciones, hijo. A tu papá no le van a gustar nada cuando regrese en la noche de trabajar. Es que te prometo que le echo muchas ganas, ma, pero no sé, la estudiada nomás no se me da. Pues se te tiene que dar. Tu papá ya te advirtió que te va a quitar el auto si tienes un cinco en tu promedio mi bestia. Ay, ya sé, ya me estoy resignando a pedir un aventón. Es que no sé qué más hacer para no reprobar. Pero es que entiéndeme, necesito el coche en serio, ma. ¿Que te entienda qué? No aprendes. Me da mucho gusto ver el gran esfuerzo que haces para ser un excelente estudiante, hija. Es que no quiero que nada vaya a impedir que vaya a entrar a la School of Design. Bueno, me dio mucho gusto saludarla. A mí también, Leti. Cómo me gustaría que mi hijo tuviera una boleta igual a la de Leti. Pero me conformaría con que nada más no reprobara. Leti estudia mucho, Carmen. Y eso le ayuda a tener un buen rendimiento en la escuela. Oye, ¿y si tu hija le ayuda a estudiar a mi hijo? Pues, Leopoldo y Leti se conocen desde que lo estuvimos. No veo por qué, ¿no? ¿Estás? A mí me encantaría ayudarte a estudiar, Leopoldo. Es una súper idea. No lo sé, Leti. La verdad no quisiera molestarte. Ninguna molestia. Al contrario, va a ser un deleite. Leti, no empieces. Somos amigos y me caes bien. Y eres novio de la flaca escurrida de Gina. Ya lo sé. Pero ya te darás cuenta de que las gorditas apachurramos mucho mejor. Bueno, está bien. Todo sea para que mi papá no me quite el coche. Nos vamos a ver en las tardes. Sí. No tienes nada que verle esta cerra, ni las tardes ni nunca. Y tú deja de querer utilizar tu grasa para andar de resbalosa con mi novio. Gina, no seas malpensada. Leti me va a ayudar a estudiar. Bueno, la mamá de Leopoldo se lo pidió mi mamá porque son amigas de toda la vida. Y tú feliz de ganar puntos con mi suegra, ¿verdad? Pero ni creas que lo voy a dejar. Enójate tú si te quieres arrogar. Yo solo quiero ayudar a Leopoldo lo que pase en tu cabecita. Bueno, eso ya es asunto tuyo. Adiós, bonita. Meta, es impresionante que te pongas el hoste de Leti. Nada que ver contigo. Por supuesto que no. Ella es una masa, yo sí tengo figura humana. Pero me enerva que se aprovecha que crecieron juntos para ligarte. Pero yo no me voy a dejar. Pero Leti es esforzada como buena gorda. Y te puede terminar envolviendo con toda su anchura. No, ni al caso. Leti me cae bien y tú eres la que me gusta. Pues ya no le hables o me vas a perder, ¿eh? Leti me cae bien y tú eres la que me gusta.